Cuando tenía cinco años estaba en segundo de kinder y siempre usaba el mismo columpio, era el columpio de los amarillos, el de en medio, era mi favorito. Y la pared estaba pintada de así de princesas y cosas así. Y tengo tanto ese recuerdo yo arriba del columpio y yo sentía que todo lo estaba soñando, que en el mundo estaba yo sola, así vacío, nadie más, nada más. Y que todo lo que veía, todo lo que pasaba, la gente, esos dibujos que podía ver en la pared eran un sueño, un sueño mío. Me daba miedo despertarme, bueno no miedo, pero sí me daba así como un poquito de nervio. Pensar en despertarme y que qué iba a haber en la realidad. Si esa teoría fuera cierta y todo lo que veo ahora es un sueño, como diría Calderón de la Barca, pues... Híjole, sí me quiero despertar. Hola, soy Viviana de la Torre, soy actriz, tengo 43 años. Estoy disponible en fecha de firmación, no tengo competencia, acepto presupuesto, no tengo ningún impedimento legal para trabajar y actualmente no tengo nada al aire. Tengo poco más de 20 años de experiencia como actriz, soy egresada de la Universidad de las Artes de Aguascalientes, también he participado en varias series, en películas y publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!